Porque, obviamente, de nada de conocernos no es una práctica específica de scrum, posiblemente algo también de lo que es line-out y mold. Pero lo que queremos es que ustedes, cuando terminen el entrenamiento de hoy, que sigan algún detalle técnico que el dogo les pueda llegar a comentar, a compartir, a ajustar, para que ustedes lo puedan seguir desarrollando en sus clubes, y eventualmente también en el contexto de academia. Cada uno de ustedes destaca porque ha hecho algo bien en el club. No es que se abrió la caja de Pandora y aparecieron ustedes. Ustedes están acá porque han sido recomendados por los directores de centros provinciales, por los entrenadores de los clubes, por Miguel Ortanú, que ha encontrado en cada uno de ustedes algo destacado. Pero no por eso ahora vamos a hacer una batalla de lobos de ver quién es más fuerte que el otro. Sí vamos a tratar de conocerlos, sí vamos a tratar de ayudarlos en alguna postura, con algún de no sé técnico, como decía antes, pero no vamos a hacer nada de eso. Acá nadie gana o pierde un puesto en nada. ¿Está bien? El objetivo en este es que ustedes sigan algo técnico para seguir desarrollando. Y posiblemente, y ojalá muchos de ustedes, puedan seguir en el proceso de descubrir a nivel de UAR, puedan formar parte de lo que es una academia, y eventualmente después de seguir desarrollándose en algún seleccionario. Pero no es nuestro objetivo de hoy, saber quién va a jugar en los clubes dentro de 10 años. El objetivo es conocerlos, que ustedes nos conozcan, y poder hacer un detalle técnico en cada uno de ustedes. Sí, perfecto, me van a ir escuchando después a medida que vamos avanzando. Vamos a quedar como está, un poquito más separado, nos vamos a poner en cuadrupedia, sí. Un detalle, les voy a decir dos detalles o tres importantes para la cuadrupedia que quiero ver. La primera es el ancho de pies, de rodillas, o sea, el de hombro, arriba. Y el otro quiero ver caderas positivas. Esto es caderas positivas. ¿Qué quiere decir? Que no está a 90, estamos muy firmados. Eso es 90 grados, esto es lo que no queremos ver. Queremos ver siempre un poquito por delante. El desafío es de no estar muy estirado y estar muy sentado. ¿Estamos? Estamos a 90, no estamos en una situación de fuerza que podamos transmitir hacia adelante, sí. Es como cuando estamos en la sentadilla que pasamos esos 90 y que empezamos a sentirnos fuertes, lo mismo en cuadrupedia. ¿Estamos? Y el otro aspecto, mentón neutro, que me van a escuchar mucho, es... Bajo el mentón al pecho, ¿sí? Yo quiero ver esta hiperestensión. ¿Estamos? Vamos a ver los tres puntos. ¿Están en posición? Por ahora va a ser isométrico, ¿eh? Vamos a quedar en el lugar. ¿Listo? Arriba. Yo lo voy corrigiendo. Fede, dame una mano. ¿Eh? Con esos tres puntos que no se han intentado. Vamos a ir adelante. ¿Eh? 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 Aguanto, aguanto Abajo Acuérdense de esas correcciones que lo voy a hacer individualmente Sobre todo en caderas y en tos A ver con lo mismo ahora Listo, arriba Levante bien el culo, tenemos que tener una muy buena plataforma para la segunda línea de atrás Hay que aguantar, hay que aguantar cabellón, dale Abajo Cuando empezamos a entrar en la fatiga, no perdamos la postura Guardemos el mentón neutro Sobre todo los pies y los anchos de hombros Vamos con el último No tenemos lo básico, es la cuadrupedia La resistencia esta va a ser difícil después poder trasladar la fuerza Arriba Caderas positivas Escuro bien arriba para transmitir a la segunda línea Esto es una buena plataforma Rec, abajo Tommy, ¿vení? Que es el lugar Que es el lugar Ahora lo vamos a hacer dinámico, ¿sí? Vamos a meter movimiento Cuenta esta trupedia Vamos a guardar la misma posición Voy a decir a Tomás que guarde caderas positivas, el ancho de hombro, el mentón Ahora le voy a pedir, si vamos a ir hacia el costado, le voy a pedir que guarde el mismo ancho de hombro Y que vos vamos, mismo pie, mismo brazo hacia el costado, derecha Al mismo tiempo, un poquito más rápido, eh Derecha Perfecto Izquierda 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 Estoy en posición, hago extensión y acomodo ¿Sí? Doble extensión y acomodo A ver, Tommy Yo te canto Positivo Adelante 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 Perfecto Un detalle que es importantísimo ¿Qué pasa si la extensión es completa? Terminamos con los pies estirados ¿Qué consecuencias tenemos en el escravo? No tenemos un posición de fuerza porque estamos con los pies estirados ¿Qué más? De andadas 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 ¿Por qué? No tiene más plataforma Ese es el punto más importante Aparte de perder la fuerza y de poder seguir manteniendo la presión Si estamos en una extensión completa, la segunda línea se va a ir para arriba No tiene más plataforma donde empujar Y las primeras líneas lo que tienen que tener Es la mejor postura posible para poder transmitir esa fuerza que viene de atrás ¿Sí? ¿Qué pasa si ajustamos mucho? Ponete ¿Está va? ¿Está? Hacer la extensión Ajusto Hacer la extensión para que no sea completa Claro, lo que no nos puede pasar tampoco Es que quedarnos en esta posición sentados tampoco ¿Sí? Vamos a estar desfavorecidos para poder matarlo O sea que tenemos que buscar el equilibrio De no quedar muy extendido Y no quedar muy sentado ¿Sí? Eso nos tiene que ir agarrando ¿Estamos? Posición Sepárense un poco ¿Sí? Pónganse adelante y atrás Así no se chocan Voy a decir derecha Por derecha, izquierda Izquierda Atrás o adelante Nos quedamos en el lugar Nos quedamos en resistencia ¿Sí? Cuando digo posición sube Cuando digo adelante Empuje con las dos piernas y acomodo bien tónico, bien enérgico Quiero ver con los pies No quiero que sea un acomodo despacito No quiero que sea un acomodo despacito Avanzo, fuertes los pies bien clavados en el piso ¿Estamos? ¡Arriba! Bueno Pónganse cadena positiva ya Pónganse cadena positiva ya ¡Derecha! ¡Derecha! ¿Bien? ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! Adelante Adelante Perfecto Adelante No freno, eh Atrás Atrás Última posición Mentón neutro Levanto el culo, saco pecho Piso, descanso Un punto que me gustó Cuando le cantaba a los lados Se escuchaba Todo al mismo tiempo Y muy enérgico el movimiento Y se escuchaba realmente que había una buena mano en el piso Y un buen pie en el piso Eso es lo que bajamos en el scrum Cada vez que empujemos tenemos que rápido Meter unos apoyos bien fuertes en el piso Fue muy bueno eso Ahora Cuando vamos hacia atrás Que lo vamos a ver poco Que es lo que buscamos Tratemos siempre de mantener una buena postura Y una buena plataforma ¿Si? Y lo más importante Hay que aguantar, eh, muchachos Si no podemos estar 30 segundos Cuando usted ya moviéndonos Va a ser difícil que podamos empujar un start, eh Así que más cabeza y más posición Cuando nos llegue la fatiga No perdamos la postura ¿Vamos de vuelta? Vale Vamos con los movimientos, ¿si? Posición Derecha Derecha Izquierda Izquierda Adelante No llego a la extensión completa Adelante Atrás Atrás Ahora me quedo en posición Mentón neutro Ancho de hombros Aguanto Mentón neutro Eso es Break Descansen De arriba Abrese Cierrense Ciérrense Ya pasamos otra cosa No hay Vamos Abrese Ver ¿Hay una línea al lado o no importa? Sí Aca Esta, ¿no? Vamos a abrir esta línea Le voy a poner uno contra uno, ¿sí? Jóganse por puestos y por edades, si pueden, ¿eh? Todo en esta línea, uno adelante del otro. Ciérrense que primero les muestro, ¿eh? Después lo vamos a repartir. Vengan dos, dos paqueras. Quédense cerquita, ¿eh? No se me hacen muy lejos si no grito tanto. ¿Puedo aspirar? Vamos a arrancar la segunda progresión y el ascensor, ¿sí? ¿Ya lo han hecho? Perfecto, vamos a arrancar en el piso. La rodilla. Se van a meter adentro. Le voy a pedir mucho foco en el de agarres del piso, ¿sí? Levántense. Si están parados, piensen conmigo y muevan los dedos del pie como agarrándose del piso. Háganlo todo. ¿Lo ven o no? Bueno, los luchadores son expertos en eso. ¿Por qué? Porque si pierden el contacto en el piso, pierden la pelea. ¿Sí? Cuando están parados, el que esté más agarrado del piso, el que tenga más sustento, gana. En el escenario es lo mismo. Tenemos que tener los pies de los ocho con mucho sustento en el piso. No puede pasar que nadie se patine. Y la presión que generamos hacia adelante va a depender del sustento que tengamos. Si tenemos poco sustento, no podemos meter mucha presión porque nos caemos. ¿Está? Entonces, este ejercicio, el foco principal es eso. El sustento que tenemos en el piso. ¿Sí? Así que quiero tener muchos tapones en el piso y con los pies bien agarrados. ¿Estamos? Adentro. Yo le voy a decir arriba y van a subir hasta arriba de todo. ¿Sí? Arriba. Agarró con las dos manos. Un poquito más arriba. Este es el piso cuatro. ¿Sí? Ahora vamos a bajar un poquito y vamos al piso tres. Perfecto. Me quedo ahí. Mucho sustento en el piso. Ahora bajo un poco más al piso dos. Piso uno. Y ahora me quedo ahí. Me quedo. Me quedo. Y voy al piso ahora. Piso. Perfecto. ¿Está claro? Sí. Los pisos van a ser lentos. Nos quedamos en presión. ¿Qué podemos mejorar ustedes dos? ¿Qué pueden hacer? La postura de la espalda. No. La postura de la espalda. La plataforma así. Y las cabezas. Así metan la cabeza adentro. Que no se queden afuera. Pónganse todos por puesto. Dale. Y arrancamos. Por puesto y por edad. En la línea. Enfrentanos. Dale. Fede. Toma una mano. Sí. Quedate con una segunda línea. Van rotando a tres. Quedate acá. Sepárense un poco más. Dale, muchachos. Che. Empecemos a hacer un poquito más de activo. Dale. Ahí nomás. Al piso. Dale. Vamos. Posición. Arriba. Fue rico. Fue rico. Fue rico. Fue rico. Fue rico. Mucho asiento. Más arriba. Paso el piso en tres. Menos movimiento. Piso dos. Piso uno. Piso uno. Me quedo. Me quedo. Piso. Muchachos. Muchachos. Muy bueno. Ninguno se resbaló. Todos mantenimos muy bien la presión. Ahora mejoramos un poco la postura. Mejor plataforma. Mejor ancho de pie. Aquí. Aquí. En. Tienes que irán correctos. No. No. Tienes que irán correctos. Piso 2 Piso 1 Ahora subo al piso 4 Arriba, eso es, sin estirar las piernas, manteniendo la posición Piso 2 ¡Pres! Detalle de fe Cuando llegamos al piso 4, están haciendo las piernas rectas Mantengan la misma posición, además más arriba Llegar al piso 4 no es así La misma posición, más arriba Vale, última de esto y ya pasamos a la próxima progresión Muchachos, mantengamos la presión y quedémonos en esa incomodidad, eh No la abandonemos tan rápido Posición Arriba Los pies bien calados en el piso Piso 3 No me muevo, dejo los pies bien calados en el piso y no los muevo Piso 2 Están haciendo fuerza en esta fuerza Están haciendo fuerza en esta fuerza Estuvo al piso 3 Leté la cabeza, Lucas Y bajo el piso 1 Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Break Cierre Cierre Cuida rápido Dale muchachos conmigo, cierre, 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 dale Juegan las patas Lo que dijo Fe es muy importante, eh La primera fue buenísima, lo felicité Cuando empezamos a entrar en fatiga Y empezamos a alcanzarlo, empezamos a perder la postura Empezamos a mover los pies Eso es lo que no queremos Eso es lo que hay que evitar Tenemos que tener los pies bien calados en el piso Mantenemos la postura Y no se mueve una mosca ¿Estamos? Eso es lo que le queremos en un scrum colectivo 8 contra 8 Que no haya movimiento, que haya mucha presión hacia delante Ahora, si individualmente Empieza a haber movimiento No Y vamos a pasar por el movimiento de un jugador, eh Un tipo nos puede meter en Quirombo el scrum ¿Estamos? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a hacer 3 contra 3 ¿Si? 3 contra 2 más 1 Vamos a hacer una primera línea Vamos a hacer un chico de la caja Vamos a hacer una primera otra vez Y vamos a dar a la línea Dos segunda línea y un segunda línea atrás también Pusamos la línea Vamos a hacer un chico de la caja Y vamos a hacer un chico de la caja Y vamos a hacer una segunda línea atrás y un trozo de la caja Y vamos a hacer unaревenda Ok, vamos a hacer un然后 Ponete, ponete Ponete, ponete Uno, una tercera línea atrás Y una tercera línea atrás y una tercera línea atrás De una tercera línea atrás Ok, ¿Vamos al piso? Lo mismo Lo mismo Hacemos el ejercicio, si Hacemos la primera línea No, no, no Vamos a hacer la opción del piso Lo hicimos recién Vamos a subir el piso 4 Vamos a ir bajando y manteniendo la presión Vamos Adentro Están los pasones en el piso Arriba No me muevas más Quieto, quieto ahí Cierro bien conexiones de cadera Bajo el piso 3 No me muevo, eh Piso 2 Bajo el piso 3 Bajo el piso 2 Piso 1 Piso Recto Cierro bien conexiones de cadera Cierro bien conexiones de cadera ¿Qué pasó ahí? No puedo meter más cadera por la derecha Estamos lo vamos y corrigiendo, ¿sí? La prioridad, ¿cuál era el ejercicio? ¿Estuvo chico eso o no? No, no Después están otros detalles que empezamos a tirar presión hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Tratemos de meter presión hacia adelante, yo sé que son dos segunda línea Pero vamos a ir laburando para no empezar a tirar presión hacia adelante, sino realmente hacia el costado, sino adelante ¿Otro? Póngase Van a ir pasando todo, si no vamos a tomar el tiempo, van a ir pasando todo ¿Dentro? ¡Arriba! ¡Te quedo quieto, no voy a bajar los pies! ¿Denicio 3? ¿Denicio 2? ¿Denicio 2? Me quedo ahi Piso 3 Piso 2 Piso Que piensa? Otro? Te gusto o no? Si Buen laburo eh? Vamos, la segunda linea van a tener que trabajar mas Vamos Es tan tímido eh? Van a tener que trabajar mas la segunda Los 5 eh? Vamos al piso bien arriba Como es tu nombre? Bien arriba eh? Así podemos bajar al 3, al 2 y al 1 Con una buena postura siempre Posición Lo pones bien quedado en el piso Métanse adentro, métanse adentro Arriba No me muevo mas Pego bien caderas para tener buenas conexiones Piso 3 3 Piso 2 Piso 1 Me quedo Me quedo Piso Bien, muy buen laburo También de vuelta También de vuelta Los segunda linea vayan rotando todo el tiempo hoy que no tengo muchos eh? ¿Quién no pasó? Adentro 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 Arriba Arriba Y cierro bien o muevo mas los pies eh? Necesito mucha presión de brazo Piso 3 Piso 2 Piso 2 No aguanto ahí No me muevo No muevo los pies Piso Perfecto Buen trabajo Piso 2 Cabezón que si bien no tenés un pilar Nadie viste tanto hacia eso La cadera estaba bien eh? Con el pie estaba buena Últimos que no pasaron y tomamos y vamos con Pedrito para estirar un poco y seguimos Vamos Otra segunda, dale la misma, repite Pate un poco a ver quien repite Dale 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 Adentro Arriba No me muevo mas Piso 3 Piso 2 Me quedo ahí Ahora no me muevo Meto mucho presión hacia adentro Piso Perfecto Con Pedro Dos minutitos y volvemos Tiramos rápido Vamos con el SOAS Adelante Hacemos unos rebotes Hacia adelante hasta que yo te diga cambio Claro ¿Que esta mente? Si bien Tucho Frank Estaba con el vaticín Tuca Ahí Estamos, ahora vamos a entrar vamos a hacer una entrada con los cantos, la entrada va a ser un 60% lo que quiero ver, sigamos con el mismo foco de tener mucho sustento en el piso accedemos la presión 10, 12, 15 segundos, lo que a mi me parezca voy a levantar, vamos la proyección de esto va a ser presión, 1, 2, 3 segundos y vamos a empezar a empujar así que empiezan a tener buenas sensaciones buenas conexiones las segundas líneas se agarran por afuera segundas 2 3 cuglillas tomarse chao me quedo ahí, quieto, no me muevo más ahora me cierro bien de cadera buena conexión de hombros lo aguanto 2 3 4, menos movimiento 6 7 8 no me muevo más 9 10 11 12 13 14 6 buen laburo cambio cambio otra primera línea no se preocupen me gusta que todos tengan ganas vamos rotando así vos estás de izquierda o de derecho? derecho segundo, segundo no los quiero estar llamando si hay que repetir, repetimos repetimos cuando viene la segunda abran un poco las caderas y pasan abran un poco la última en el cuarto a la línea vamos a dar un poco las caderas y pasan arriba, desorden de vuelta ven bien mucho equilibrio Cucrilla. Tomarse. Ya. Me quedé y no me muevo más. Quieto. Uno. No muevo más. Tres. Cuatro. Cinco. Me cierro más de cadera. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Tres. Buen laburo. Acá no vamos al piso, eh. Cuando termina, lo levantamos. Pasen los que no pasaron. Ya los primeros días todos pasaron. Juro. Dos. Cuatro. Cucrilla. Tomarse. Ya. Quieto ahí. Quieto. Quieto. No me muevo más. No muevo más los pies. Tres. Me cierro bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mantengo la presión. Me dejo mover. Me dejo mover. Tres. Neck. Arriba. 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 No, no, no. Al revés. Perdón. En esta no. En esta terminamos arriba. Bala mía. Si terminamos, lo levantamos. La otra era porque estábamos bajando hasta el piso uno, ¿sí? Acá cuando terminamos, lo levantamos. ¿Estamos? Vamos a otra era de la academia que arrancaron. Ponete a izquierdo donde se me lo hiciste. Último ya pasamos a... No empuja. Dos. Yo le voy a la academia porque arrancaron, pero no me voy rotando todo. Tres. Dos. Cucrilla. Tomarse. Chau. Quieto ahí. No me muevo más. Cierro bien de conexión. Los pies bien clavados en el piso. Me quedo ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No me muevo. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Sigo ahí. Preje. Cierren un poquito así antes de pasar a lo que viene. Hola. Cierren más, cierren más. Hay que ir protocolo, pero cierren ahorita. ¿Siguen algo? No, no, no. ¿Ves algo? No. Hay movimientos todavía, ¿eh? Ocho, nueve segundos. Siempre hay uno que acomoda el pie. Siempre hay que mueve o que no está cómodo. Hay veces que nos tenemos que quedar bien clavados en el piso. No, mismo si no estamos en la mejor posición. Ese pie que movamos va a generar que haya movimientos. Que perdamos la presión. Que se nos meta un pilar. Empecemos a ir hacia atrás. O sea, que banqueemos mucho los pies clavados en el piso. Es el foco que le quiero dar. Vamos. Ahora la progresión que vamos a hacer. Vamos a entrar igual. La entrada sigue siendo a 60%. No quiero que nos matemos. Entramos. Quiero ver 3, 4 segundos de presión. Yo le voy a cantar 1. Y el que tiene la presión lo voy a llevar hacia adelante, ¿sí? Si quiere el Juker canta el 2 cuando lo tiene o no. Lo que no quiero ver es que perdamos la postura. Que empujeemos a todo precio. No quiero ver un pilar que por querer avanzar se levante, se cruce o se mete hacia adentro. Mucha presión de brazo, como estaban recién. Bien clavado en el piso. Cuando cantamos yo canto el 1. Después es estable. Lo empujamos y si no podemos ganarnos nos quedamos con mucha presión. ¿Estamos? Dale. Vamos a empezar a mezclarlo. 2002. ¿Quiénes son los 2002? ¿Y algún 2001? 2001, 2002 pónganse para la primera línea. ¿Derecho o bien está? Derecho. ¿Derecho o bien está? ¿Derecho o bien está? ¿Derecho o bien está? Escucha. Escucha. ¿Quiénes ahí? ¿Derecho o bien está? ¿Escucha por ahí o no está? ¿Alguna? ¿Alguna cerca o más? ¿Alguna cerca o más? ¿Alguna cerca o más? ¿Alguna cerca o más? Segundo. Apertamos, respiramos y vamos. Segunda, segunda. Uno. Cero, dos. Uno. Dos. 2, 3 Cucrilla Tomarse Ya, me quedo estable ahí, no me muevo más 1, me quedo estable 2, me quedo estable 3, 1 2 3 Vamos a dar vueltas, los mismos Igual Vamos, rápido Cambian los jugadores Los mismos ¿Quién preguntó se lo empujaban? Se lo empujaban Se lo empujaban Se lo empujaban 1, 2 2 Empujan todo, eh En 1 2 Ese es grande, pues 3 segundos estable Después empujamos todo Cucrilla Tomarse Ya Si estable no me muevo más Quieto 1 Me quedo estable 2 Me quedo estable 3 1 1 Buen laburo Ahora sí, rotamos Otra primera línea Ahora Que tengan 6 segundos Por este Por este derecho No No Eh, bomba 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 Esta línea Esta línea Más Pónganse juntos Los robos Álvaro Pónganse con Santiago ¿Tenemos? Santi No Muy bien Muy bien Vamos ¿Entendieron? Un estable 3 segundos Y cuando canto el 1 El que lo tiene la empuja Segunda, entre Vale el lugar Brecht, estamos muy lejos Se cae seguro Arriba Desármalo, desármalo Desármalo a vuelta No están cerca tampoco Pero No Uno La segunda con canto Dos Cucillas No importa ahora Tomarse Ya Quieto No me muevo más Estable Quieto Quieto No muevo los pies Me quedo ahí Me quedo ahí ¡Uno! ¡Track! ¡Track! ¿Mismo o otro? Lo mismo Vale, ¿Vamos? Sí Un detalle Para vos No No Agarro Y cuando te lo vás No te lo vás ¿Vos? Vos, vos al revés, vos estabas, estabas aquí, este pie atrás, está adelante, bien abierto porque fuera el norte de alto, así para que estés bien estable, ahora. ¡Fuquilla! ¡Avance! ¡Ya! ¡Quieto! ¡No me muevo más! ¡Me quedo ahí, no me muevo! ¡Lo dejo estable! ¡Me quedo quieto! ¡Uno! También vamos de vuelta. Para los hookers, ¿sí? Tiene que haber mucha más presión de brazos, la presión que teníamos de brazos cuando era estático estaba. Ahora, al uno, tiene que haber mucha más presión y esa presión hacia dónde va. ¡Uno! ¡Como un bloque, eh! ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Dos! ¡Caera! ¡Dos! ¡Segunda! ¡Segunda! ¡Trabad! Cuclilla Tomarse Ya, quieto ahí, no me muevo más Están ahí, me quedo quieto, uno Me quedo quieto, dos ¡Uno! ¡Crack! Buen laburo ¿Alguno que no pasó? La primera línea ¿Lo pasaste? Porque está izquierdo Ponete a Tomás Ponete el cabellón de hooker, ya se quedan ustedes Los dos Acá está la línea Ponete derecho Dale Izquierdo Izquierdo Segunda, dale Ahora metemos también un... Segunda línea se pone ocho, o sea que hacemos seis contra seis ¿Sí? Quiero ver más presión hacia adentro, ¿eh? Y si vamos hacia adelante tiene que ser un conjunto ¡Uno! Vimo laburo Quiero ver mucha más presión ¡Dos, Ferran, dale! Tirada para adelante un poquito, Lucho Lucho Tirada para adelante ¡Cugrilla! ¡Dec! Armen de vuelta ¡Cugrilla! ¡Tomarse! ¡Ya! Siento ahí, no me muevo Me quedo uno Me quedo dos ¡Uno! ¡Uno! ¡Dec! Llegamos a la revancha Lo mismo Viene un segundo, ¿eh? Agárralo, Ferran, dale con el canto de vuelta Uno Dos Dos Tres ¡Cugrilla! ¡Se toman! ¡Ya! ¡Chin me va a reconocer aquí! ¡Quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Vení, Tommy! Tres ¡Reďados! ¡Tres Solo O sea, vení Vení a todos estos Vamos a ver Vení Vení Caminilan ¿Está bien con la derecha? También con los que estaban ¿Está de derecho? ¿Está de derecho? No, 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 no. ¿Está de derecho? ¿Vos? Poné, espiado. PONETE GOIERA Segundo, segundo hay ocho. Muchachos, es conectivo, no empiecen a pelear la una contra una. Quiero mucha presión con el hooker, y esa presión hacia adelante. ¡Cooker ya! ¡Tomase! ¡Ya! ¡Quieto ahí! ¡No me muevas más! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Yo me muevo! ¡Me quedo quieto! ¡Con la segunda! ¡Lek! Esa es la teoría que tengo que encontrar, hay muchos movimientos. El pie interno, el pie interno tiene que ir a la altura del pie trasero de los hookers. Los cuatro están haciendo lo mismo. Uno. Ese no lo tenés que mover más. Tienes que mover de los que están. ¿Tienes que mover de los que están? ¿Tienes que mover de los que están? Dos. Segunda. ¡Tienes que mover! ¡Se romana esta vez! ¡Fuglillas! ¡Tomase! ¡Ven! ¡Ven! ¿Te veo como lo bueno? ¡Vamos! Sí, sí, vamos, dale, vamos. Tienes que salir, dale, dale. Más estable, sí, que no se muevan. Uno. Segunda. ¿Viste? ¿Viste? Muy bien. Dale dos. No, no, no. ¡Juglilla! Tomarse. Ya, me quedo ahí, no me muevo más. ¡Quieto! ¡Quieto los pies! ¡Uno! ¡Ven! 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 ¡Cierre! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Mm! ¡No todo! ¡Uh! ¿Todo? Todo.